Vecinos del Coapinole reportaron a CPS Noticias un volteo armado abandonado que se ha estado utilizando por parejas para tener relaciones sexuales al aire libre, además que se ha convertido en un nido de indigentes. El automotor fue abandonado desde hace tiempo en el área de estacionamiento de la Laguna del Coapinole sobre la calle 21 de Marzo y como su caja está descubierta, personas la han utilizado para tener sexo, sobre todo jóvenes. Es por ello que los vecinos piden ayuda a las autoridades municipales para que haya más rondines de la policía municipal antes de que haya algún incidente, pues también algunas veces indigentes se suben al vehículo para pasar la noche. De hecho, en el lugar muchas veces se dejan vehículos por mucho tiempo y algunos se ven hasta con punchaduras, por lo que se solicita que el tránsito municipal ponga atención y el lugar sea utilizado por aquellos que van a disfrutar de las vistas de la Laguna del Coapinole. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Carolina Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!